De la panadería el corazón era el horno, lo acabamos de ver. ¿Y quién iba a decir, Marian, que de una Ferrari el corazón era nuestro, era argentino? Y no lo sabíamos, Gonzalo. Y no lo sabíamos. De eso se trata justamente. De Francia a Italia. Mirá cómo viajamos casi telepáticamente. Vamos a hablar no solamente del corazón de las Ferraris, sino de cómo se fabrica esta válvula que pertenece al corazón de las Ferraris. Se fabrica acá en Argentina, en Rafaela, la familia Basso, una Pyme que arranca hace mucho tiempo, justamente ahí en Santa Fe, y que por confiar justamente en esa familia, desde Italia y de otros países del mundo también, porque digo, no fabrican solamente la válvula para las Ferraris, sino también para otras marcas muy importantes, se constituyen en una especie de escalón de perfección de la República Argentina para exportar al exterior. Insisto, escalón de la perfección. Las Ferraris sabemos que está relacionadas con la perfección, con lo puro, con lo exacto, con lo concreto, con lo preciso. Pero es un orgullo que una parte tan importante la hagamos acá. La verdad que es un orgullo que debiéramos conocerlo todos. Por eso digo, cuando nosotros pensamos en el campo, en la industria, en las pymes, tenemos que pensar en este tipo de fábricas, ¿no? Fábricas como la de la familia Basso, las válvulas 3B, son conocidas en el turismo carretera y demás. El negrito Basso, que es amigo, fue piloto oficial de una marca importante en turismo carretera. Pero ahí se constituye la familia, insisto, dentro de la perfección para fabricar un elemento muy importante para una de las marcas más importantes del mundo. ¿Ellos tienen conciencia de esto? Yo creo que sí, pero le sobrepasa la costumbre, básicamente, ¿no? Claro, lo naturalizan, pero... Nosotros no lo sabíamos, y es lo que vos decís, diste justamente en la válvula. Lo naturalizan. Pero eso es lo que no naturaliza la política de los diferentes gobiernos que pasan en la República Argentina. Pero es que en realidad, laburar con perfección debiera ser la norma. Pero en una empresa que uno lo mira como algo tan lejano y enorme, como puede ser Ferrari o los autos más importantes del mundo, todos los argentinos tienen que saber que una parte se hace acá. Y que se hace tan bien que se sigue comprando a través de los años. Y tienen que saber por qué se hace acá. Insisto, ¿no? Que seamos, que sean, mejor dicho, yo ya me... Chazos. Me interesa como parte de la familia Basso. Pero, digo, que ellos sean una empresa, una pyme de 900, casi 1000 personas, y que tienen la posibilidad de crecer, me parece que es un ejemplo para que ahora miren del otro lado, solamente que sepan que no se pueden obtener dólares solamente del campo, que no está mal, solamente de otro tipo de industria, sino también de la fabricación de autopartes para el exterior. Bueno, vamos a conocer este trabajo que hiciste, que la verdad, no vemos la hora de saber, sobre todo esta parte, esta pregunta, ¿por qué no lo sabemos todos? Ahora te cuento por qué este auto italiano, esta Ferrari italiana, tiene algo que ver con la mismísima Argentina. El corazón funciona gracias a la República Argentina, ya te digo. El corazón de la Ferrari es netamente argentino, firmado René Favaloro. ¿Qué es una válvula? Porque la gente que está mirando al otro lado está pensando en esto, mirá. Es un vástago con una cabecita abajo, y que funciona dentro de un auto, para que tengas una idea, a 3.000 revoluciones, abre y cierra 25 veces por segundo a 900 grados de temperatura. Es como que si el corazón bombeara esa cantidad de veces por segundo a 900 grados de temperatura. Exactamente, las válvulas del corazón tienen la misma aplicación. Si no está, el motor no funciona. Si la válvula falla, se rompe todo. Esta mierda no da nada. Rompe absolutamente todo. Es exacto. La válvula, entonces, es el corazón del motor. ¿Estamos de acuerdo? Así es, y la rotura de válvula es el infarto. Este corazón que vos trabajás, ¿a quién se lo venden? Exportamos el 85% de la producción. Están este tipo de autos. Ferrari, McLaren, Mazat, y mirálos. Mirálos y dimensioná. Que ahí adentro, ahí adentro, hay una pieza, hay un corazón argentino. Mirá. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que ve acá? Motor de una Ferrari. Un motor de una Ferrari, pero adentro, ¿qué se imagina que tiene? ¿Usted sabe que el corazón de este motor es argentino? No, no lo sabía. Las válvulas de este motor se fabrican en Santa Fe. ¿Lo sabía? No, no lo sabía. ¿Quiere dar una vuelta? ¿Ferrari? Sí. Sí, como no. Ay, pero no está el dueño. Es una macana, pero con eso se va contento. Sí, sí, ya me voy contento. ¿Vamos a ver cómo empieza a latir ese corazón que se exporta de la Argentina al mundo? Sí, vamos y nos acompaño. Dale. Primera fibra del corazón de McLaren, Maserati, Ferrari, John Deere también. Sí, John Deere, Polaris y unos tantos más. Bueno, esa fibra ya empieza a tomar forma, que sería la válvula. Esto es lo que se mueve adentro del motor, básicamente, ¿no? Esto es lo que abre y cierra los conductos para que entre el combustible y salgan los gases de escape. Ok. Arranca ahí, esa es la primera parte. ¿Cuántos procesos hay? ¿Cuántas partes hay? Son 30 procesos en total. Recién cada uno de los procesos que ustedes están mirando se cuentan individualmente. Así que quedan muchas operaciones por delante. Fíjate acá, mirá esto. Ferrari F1. Acá empieza la primera fibra, la tiene el corazón de la Ferrari, señores de la República Argentina. Seguimos, dale, vamos. ¿Se nota que anda cuánto? ¿100 kilómetros por hora? ¿315 kilómetros por hora? No, hoy no, ¿eh? No debería. Hoy vamos a pasear. Pero no podemos poder. Terrible, ¿eh? Terrible. Impresionante. Bueno, ya es adrenalina pura. Vamos a quedar en nafta porque esto sin nafta no anda. Y ya venimos, gracias. Ah, mirá, mirá, mirá. ¿Vos sabés que está controlando la válvula de una Ferrari? Sí, estamos laburando hace tiempo con eso ya. ¿Te da orgullo estar controlando, o sea, haciendo que sea perfecta la válvula de una Ferrari, vos, argentino? Sí, la verdad que es algo bueno, qué sé yo. Que se salga para afuera, para el mundo, que de acá de la Argentina se esporte para afuera, está muy bueno. Aparte nos genera laburo. Exacto. Que se queda acá en Argentina. Obvio, obvio, obvio. Perfecto. Vos llegás a tu casa y decís, hoy sabés qué, mi amor, sabés qué pasa, chicos. Hoy controlé, ¿cuántas válvulas por día controlás más o menos? Sí, estamos redondeando en mil, dos mil válvulas por día. Hoy controlé más de mil válvulas para Ferrari acá en la República Argentina. Orgullo argentino. ¿Qué es lo que se puede hacer desde la política para que este ejemplo productivo de Rafaela pueda ser copiado a nivel país? Se pueden hacer un montón de cosas. La primera es fortalecer con incentivos para que estas empresas y muchas nuevas empresas puedan tener fabricación nacional y puedan exportar al mundo. Podemos hacer como, por ejemplo, que mucha fabricación nacional tenga componentes mínimos importados para promover el desarrollo de proveedores. Estamos en Argentina, ¿eh? Estamos en Argentina, en Rafaela, Santa Fe. Interior de la Argentina. No, no. Parte de la Argentina. No existe el interior de la Argentina. Otra parte de la Argentina, ¿sí? A veces el interior solamente está dentro nuestro, hablando del corazón. Tal cual. Nosotros decimos de Rafaela hacia el mundo. Ahí está. Perfecto. Vení. Respetando la velocidad porque de 0 a 60 esto tarda un segundo. Nada más y nada menos. Bueno, vueltita, paseo con una Ferrari 430, F430, disfrutando del corazón que se fabrica nada más y nada menos con Rafaela, amigos. La parte fundamental del corazón de la Ferrari, yo no me animo ni a tocarlo. Mirá lo que es. Y lo que más me emociona de todo esto es ver que en una caja dice Madeline Argentina. Ferrari. El lobo de Ferrari. Ah, mirá vos, qué impresionante. ¿Sí? ¿Pero un pollo de barrio? Obvio. Esta para mí, ¿eh? Porque está a punto de darme un bobazo, ¿eh? Con esto, ya está. Aparte, por algún lugar se arranca. Vos tenés la válvula y después falta el resto. Exactamente. Siempre tiene que haber un primer latido, ¿no es cierto? Tal cual. Mirito, muchas gracias. Gracias a ustedes. Digamos así, dale. El ejemplo de la República Argentina lo hablábamos fuera de aire, ¿no? Si esto se puede hacer para el exterior, ¿por qué no podemos fabricar para afuera, no? Ahí lo escuchábamos. Con una cantidad mínima de elementos importados, pero que se puedan fabricar productos en la República Argentina, estaría un poco resuelto esto de la importación, la falta de dólares y demás. Y esta fábrica, si se pudiera replicar a todo el mundo para ganar mercados y poder exportar de esta manera, me parece que está a la vista, como ejemplo, que se puede. No es que estamos hundidos en el fondo del mercado. No, me dejaste pensando con esa frase que dijiste, Madden Argentina. Y la verdad que sí, es lo que queremos ver, porque mirá cómo se trabaja. Tan bien se trabaja que una marca que es número uno en el mundo requiere ese servicio. Totalmente. Y voy a responder tu pregunta. Sí, por favor. Vamos a filosofar un poquito, si es que tenemos tiempo nada más. Todo suyo, señor. Me preguntabas, ¿por qué esto no se sabe? ¿Por qué esto no se sabía? Porque nosotros miramos a la Argentina desde capital de Buenos Aires hacia el interior. Tenemos la mala costumbre de decir que existe el interior de la República Argentina, pero para mí no existe el interior de la República Argentina. Todo es la misma República Argentina. Si yo estoy en Uruguay, ¿a dónde voy? ¿Voy a la Argentina? No voy. Al interior de la República Argentina. Buenos Aires, capital, ¿qué es? ¿El exterior de la Argentina? El país pensado de forma federal no está llevado adelante de esa manera. No es gente del interior, no es una fábrica del interior. Es una fábrica de una provincia que se llama Santa Fe, en una ciudad como Rafaela, que por cuestiones de vida, por cuestiones de costumbre, le hemos llamado del interior. Y no sabe por eso, porque si estuviera al lado de la Casa Rosada, yo te puedo asegurar que lo sabríamos todos. Es un grave problema de comunicación de la Argentina, por supuesto. Pero ¿cómo llega la familia Basso a, de alguna manera, imponerse frente a países del primer mundo, otras metalúrgicas de otros lugares? Digo, ¿cómo impone el producto en esas marcas? Con la perfección. Es una fábrica que se dedica pura y exclusivamente a hacer válvulas. Toda esa monstruosidad que nosotros vimos, imagínense que es una pyme de 900 empleados. Que la viven remando hace un montón de tiempo, que no tienen fábricas en el exterior. No, la tienen toda en Rafaela. Viste cuando decimos, los del campo que hacen, compran la maquinaria, siguen laburando en la República Argentina, hacen el alambre nuevo, la tranquera. Este es el mismo ejemplo. Todo lo invirtieron durante mucho tiempo en esta fábrica para llegar a la perfección y para poder competir con empresas extranjeras. De todos los lugares del mundo. Imagínate que hay estas fábricas un montón en el mundo, pero la perfección, la perfección se logró acá en Argentina. Y se nota que es como una familia dedicada a esto, un legado que va pasando a punto de que sale esa pieza. Nos encantó este informe porque nos parece súper importante que se difunda que esto se haga acá. Si hay otra fábrica en otro lugar de la Argentina, no del interior, de la Argentina, encantados vamos a visitar. Ahí está. Gracias, Gonza. Gracias. De nada.